Radio Fórmula Estados presenta Los Reflectores de los Estados con Pris Gil Sí, 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 es un reality de verdad No hay corte y a cada quien al hotel Es un reality de aventura Y así lo que ven es lo que es Pero todavía exponencialmente mayor Entonces, pues bueno, por supuesto los quiero invitar Porque mañana es la gran, el cierre de temporada De esta temporada exitosísima Gracias al favor de toda la gente que nos ve Y que nos sigue y que nos apoya Fue una temporada muy exitosa La Isla 2017, la sexta temporada Y mañana es el desenlace La gran final con cuatro finalistas No se había visto antes, jamás La final con cuatro participantes También es algo nuevo Y en esta ocasión son cuatro participantes Que ya hay tres Está Luis, el pescador de Acapulco Está Facundo, el vendedor de quesos Menonita de Chihuahua Y el estudiante de criminalística Que es, se me olvidó el nombre Pastrana, Pastrana, Sebastián Y mañana, previo a la prueba final Que es una prueba enormemente extenuante Es muy fuerte, muy cansada, muy larga Hay un juego previo para definir al cuarto finalista Que está entre el sargento Adrián Entre Yurico, esta chica de Veracruz soldadora Que es fuertísima Fuertísima Y esta chava muy, muy guapa Que rompió con lo que parecía El estereotipo de una niña bonita De una modelito Y es Fernanda Y se le puso al tú por tú A Yurico En muchas pruebas Yurico no pudo con ella Tampoco Se puso al tú por tú Hasta ella misma Hasta exactamente Exacto Entonces mañana Bueno, pues ya se definirá El cuarto finalista Y mañana En punto de las ocho de la noche Por Azteca 7 La gran final De la temporada 6 De la isla 2017 ¿Qué te gustó más? ¿Tienes algún favorito? No puedo tener favoritos O sea, sí puedo Pero no tengo que ser muy imparcial Muy como objetivo Muy distante Tengo favoritos Siempre en cada isla Hay favoritos Porque tienes amigos Pero que son Con los que has trabajado Pero también porque Van haciendo un muy buen reality Van dando mucho De reality Van haciendo grandes pruebas Grandes alianzas Estrategias Entonces va diciendo Yo quiero que él gane Ella no creo O él no creo Que lo merezcan Porque no han hecho Lo necesario Lo suficiente Pero ella Sí O él sí Creo que Se están convirtiendo En mis favoritos Se enferman mucho también Todo el tiempo Todo el tiempo Comes distinto Tomas agua distinta Hay muchos Alacranes Te pican moscos Te inyectan gusanos Y larvas Y te tienen que abrir Para quitártelos Ya me pasó Muchas cosas Y tormentas tropicales Estás en el Caribe Pues Desearles lo mejor Desde aquí A todos los finalistas Yo porque ya Mañana es la final Y no se la tienen que perder Nadie Aquí de Grupo Fórmula A los finalistas A los finalistas Que les vaya De la Que les vaya Como les tenga que ir Hombre No eso Eso que Que sobra ya Lo último Lo último Aguéntense Ahora sí que les voy a decir Erros malditos Pero no A todos ustedes A la gente que ve De la isla Que nos ha dado El favor de su atención Los invito Los convoco Y los exhorto Ya estoy como de la micha Los invito Los convoco Los exhorto Todos los sinónimos posibles A que no se pierdan La gran final De la temporada 6 De la isla 2017 Mañana sábado En punto de las 8 De las 8 de la noche Por Azteca 7 Pues muchas gracias Por invitarnos Y continuamos A ti gracias Radio Fórmula Estados Presentó Los reflectores De los estados Con Chris Hill Chau